Bien, estamos ya acabando este primer módulo, ya hemos visto una demostración geométrica, la del teorema de Pitágoras, hemos visto también la clásica demostración por reducción al absurdo, la primera demostración por reducción al absurdo, y para acabar este módulo vamos a ver dos pequeñas demostraciones constructivas, constructivas quiere decir que se va construyendo la solución o lo que se pide en el enunciado. La primera de ellas es la siguiente, el enunciado dice que existen dos números irracionales diferentes, tal que su producto es un número racional positivo. Producto de racionales sí que es un número racional, podríamos pensar si el producto de dos irracionales es también un irracional, y esto no es cierto, no siempre pasa. La demostración ya digo que es constructiva porque simplemente lo que hace es construir, dar quienes son dos posibles números irracionales diferentes que verifican ese enunciado. Una posible elección son estos dos, x igual raíz de 2, que es la longitud de la diagonal del cuadrado unidad, que como hemos visto antes es un irracional, y el segundo, y, es tres veces raíz de 2. Tres veces raíz de 2, raíz de 2 es también un irracional, porque si fuera racional, dividiendo por tres, tendríamos que raíz de 2 sería un irracional. Por lo tanto, tanto x como y son irracionales. Y si además multiplicamos ahora x por y, pues tendremos que raíz de 2 por raíz de 2 es igual a 2, y por 3 es igual a 6, que es un número racional. Por lo tanto, ya hemos acabado esta demostración, que es una demostración simplemente constructiva, porque da precisamente esos dos, esa pareja de números que verifica el enunciado. Un poco más complicada es la demostración siguiente de este enunciado. Ahora cambiamos la multiplicación por potenciación. Bien, existen dos números irracionales diferentes, tal que el primero elevado al segundo es un número racional positivo. Bien, es también una demostración constructiva, pero un poco especial. Empezamos poniendo que x es igual a raíz de 3, que es también un número irracional. Uno de los ejercicios que tenéis propuestos es precisamente demostrar que el número raíz cuadrada de 3 es un número irracional. Y tomamos también un segundo número y, que es raíz de 2, que ya sabemos que es irracional. Entonces, la demostración dice lo siguiente. Si el primero x elevado al segundo y fuera racional, entonces ya tendríamos demostrado el enunciado. Fijaos que yo no digo que sea racional, yo solo digo que si fuera racional, entonces ya lo tendríamos. Pero podría pasar que no fuera un racional. En ese caso, si no es un racional, si raíz de 3 elevado a raíz de 2 es un irracional, entonces lo que hacemos es cambiar un poco nuestra lección y consideramos x igual a ese número que hemos dicho que puede ser irracional, raíz de 3 elevado a raíz de 2, y dejamos y como el mismo raíz de 2. Y en este caso, con esta nueva lección, ahora sí que tenemos que x elevado a y, es decir, raíz de 3 elevado a raíz de 2 y todo eso elevado de nuevo a raíz de 2, que por las reglas de potenciación es igual a la base, raíz de 3 elevado al producto de los exponentes, raíz de 2 por raíz de 2, como raíz de 2 por raíz de 2 es igual a 2, pues lo que queda es raíz de 3 al cuadrado, que es igual a 3, y que es, por tanto, un número racional. O sea que hemos acabado la demostración, esta demostración constructiva un poco especial, porque hace un doble camino, una doble posibilidad. Si la primera lección ya nos da la solución, pues ahí ya se acaba, pero si no es la solución, lo que hacemos es cambiar un poco la elección para obtener al final el denunciado que queríamos. Y con esto se acaba esta demostración y se acaba este módulo. Por último, lo que sí que quiero es que os fijéis en este cuadradito final que aparece ahí, este cuadradito blanco, que es el símbolo que denota el final de la demostración, el símbolo actual que se utiliza para marcar lo que antes se denotaba con el QED, con el Quot Erat Demostrandum, lo que se quería demostrar, que es precisamente el título de este curso y cómo hemos empezado el curso.